Blanca Suárez, una de nuestras actrices más estilosas, atractivas y camaleónicas, cumple hoy 33 años. Parece que fue ayer cuando se dio a conocer con apenas 19 años con la serie El Internado, pero ya han pasado 13 años en los que además de no dejar de trabajar, la hemos visto crecer, madurar, enamorarse y convertirse en uno de los rostros más populares del cine español. Estrenando nuevo proyecto con la serie Jaguar de Netflix, Blanca vive un momento tranquilo en el que lejos de las épocas en las que ha sido protagonista del papel cuché, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así que preguntada por su relación con Oscar Casas, que también participa en Jaguar junto a ella, la actriz se indigna con los medios, sobre todo cuando le preguntan por la ruptura de Casas con su novia Begoña Vargas, y prefiere seguir destacando de él su perfil profesional. Tampoco ha querido contestar a los últimos piropos de su exnovio Miguel Ángel Silvestre, hablando de lo estilosa y elegante que es Blanca. Por lo pronto, continúa con su relación discreta con Javier Rey, a pesar de que en los últimos tiempos no se le ha visto con él. Quizá porque prefiere seguir preservando todo lo posible su vida privada.